Creo que vamos además a tener un momento muy bonito, que va a suceder ahora en directo. Y nos quedamos con este momento de introspección. La noche vieja es alegría, fiesta es hacia afuera, pero creo que la noche buena, la Navidad, es un momento de mirar hacia adentro, contigo mismo y con los que te rodean. Y por eso aquí estamos unidos. Todos juntos. ¿Verdad? Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!